Grupo Cero Televisión Están ellas conversaciones diversas El silencio fue mínimo Olga, fue mínimo Bueno, pero significativo ¿Pero qué silencio? El silencio previo a la música Ah, muy bien Hágalo par Hágalo par Hasta enterrados En el mar Hágalo par Hágalo par Hasta enterrar Los en el mar ¿Están escuchando eso? Las tierras Las tierras de España Las grandes La sola desierta llanura Galopa Caballo Cuatralbo Ginete del pueblo Que la tierra es tuya Hágalo par Hágalo par Hágalo par Hasta enterrados de mar, a corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en las cerraduras, caballo, galopa, caballo, cuadralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, a enterrarlos en el mar, a galopar, a galopar, a enterrarlos en el mar, nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura, galopa, caballo, cuadralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Pues que están sin aliento, me parece, se cansaron los jinetes. Que va, el jinete del pueblo no se cansa nunca, ya pueden venir a amedrentar con las banderas, con las águilas y con no sé qué y no sé cuánto, el jinete del pueblo no se cansa nunca. Muy bien, muy bien. Es el pueblo. Es el pueblo, el pueblo no puede cansarse, la tierra es suya. Exactamente, no nos van a amedrentar, no nos van a amedrentar saliendo a la calle y haciendo los destrozos que están haciendo, no nos van a amedrentar. Ya la cosa está hecha, el pueblo ha elegido quién quiere que sea el gobierno. Y no hay más unanimidad, nunca ha habido tanta unanimidad en España y acuerdo de quién quiere que sea el presidente y menos independentismo. Es el momento que más unida está España. Yo aplaudo. Así que no hay historias de que se va a romper España porque es una falacia, es una mentira, es la misma historia de siempre, las mismas frases. Están engañando a la gente para cabrear cuando realmente en este momento es cuando mejor estamos. No nos engañen. Claro, con un gobierno que va a salir, que va a hacer una coalición de múltiples partidos que representan múltiples intereses, es decir, que van a conversar, que van a pactar lo que es plenamente la democracia. Que miran por los trabajadores, que miran por la gente normal, por la gente de la... por todos nosotros que somos gente normal, trabajadora. ¿Y qué quieren ahora? ¿Qué quieren? No pueden soportar que no gobernar ellos, no pueden, no pueden. Porque son los poderosos, porque quieren hacer sus recortes, porque quieren hacer lo mismo que siempre hacen y como no pueden, pues no les queda nada más que esto, patalear y salir a la calle, organizar bronca y quemar contenedores. Talear. Provocar odios. Provocar odios. Que están diciendo que sí, bueno, tonterías de las que dicen siempre porque parece que quieren volver al año 30 y... Sí, ya, lo dicen las personas, ya lo están diciendo. El que no acepta perder es un mal futbolista, por ejemplo. Parece que está pasando lo mismo, no aceptan perder y están... Se están hundiendo, ¿no? Ellos mismos. Se están matando. Sí. Pero, ¿qué es la pérdida, no? Si lo vamos a perder, como dice, que no es nada, no es nadie. Que la muerte no es nadie. Si va en tumultura, dice. Si va en tumultura. Va con nosotros la muerte. No está enfrente. Bueno. Aceptar la pérdida es eso, ¿no? Aceptar la mortalidad y que... Y eso es lo que te permite, por lo menos, conversar con el otro, intentar llevar una vida más civilizada, más humana, más amable para todos. Pero no, como no. Bueno, pero, Virginia, que mola mucho odiar. Mola mucho. Es un gustillo ahí de odiar. ¿Sabes? No, es como que pasa... Le figura la cara y pone ronca la voz. No la recomiendo. Es que es complicado porque el aparato psíquico es complejo. O sea, no solamente está eso, es que también está la moral y te da, ¿sabes? Que es que... Luego se hacen operaciones de cirugía para estirarse, para parecer que son... Bueno, pero en general sale peor, sale peor, sale peor. No, que no. Intenta no esconder lo que no se puede esconder. Claro, la mayor belleza es la de amar, la de convivir, la de respetar. O sea, eso te va curtiendo bellamente la vejez. Mira, Cruz. ¿Ves? Se sonríe solamente con escucharlo. Bueno, todavía no es vieja. No. Es tan guapa porque cruza. A ver, Olga. Olga, a ver, a ver. Vamos a guiar, guiar a mostrar las pieles. Bueno, y partes íntimas, no porque hay menores que lo ven. Eso no se puede. Pero ahí mostraríamos cómo el amor hace sus buenas labores. Claro. Claro, yo me imagino la intimidad de estos que no aceptan la pérdida. Deben ser muy malos amantes, ¿no? Claro, claro. Odio al ex, ¿no? O la ex. No entienden nada las mujeres. Fallan siempre, la verdad. No se enteran de nada. Es decir que tienen una sexualidad muy aburrida. Que la única sexualidad que tienen es la pulsión de muerte, ¿no? Es cañonazos, caza, golf, meter la pelota. Son cosas así de no saber meterla, vamos. ¿Dónde la tienen que meter? Que es así suave. Sin hacer daño. Con palabras de amor. Sin hacer daño, ¿no? Con los susurros del amor. Eso no lo saben. ¿Por qué los poetas triunfan? Los poetas triunfan y se la llevan todas de calle porque, claro, una palabrita, una cosa, una ternura, un cachetacito así suave. Pues, claro, se la llevan a todas. Nosotras ligamos y os cuento. Hacerle el verso a la novia, dicen en Argentina. ¿Cómo? ¿Hacerle el verso? Hacerle el verso. ¡Ay, qué bonito! Y sí, sí, dar el caramelito antes, eliminar el amor, ¿no? No, los del otro lado te dan cocaína. Ah, bueno, bueno. Dicen, ven, ven, toma, toma. Y la va volviendo drogadicta la chica. Bueno, y también hay mucha impotencia, ¿no? Digo, también esas reacciones tan violentas son como pensación para... Que no se le para, ¿no? La cocaína produce impotencia. Claro. Sí, la cobardía, porque cuando uno... ¡Ah, qué linda palabra! ¡Qué linda palabra esa, cobardía! Hace mucho que no se usa, ¿no? Hay que ponerla en las frases. Hay que ponerla en la cobardía, ¿no? Sí, porque esas personas que salen a la calle ahí, bueno, y que están azuzadas por otros que no salen, son cobardes, porque ha habido elecciones, señoras y señores. Y este señor ha tenido una mayoría y además ha pactado con otros partidos. Ese es el juego democrático. No, ustedes no. Ustedes quieren ganar fuera de ese mundo. Ustedes quieren ganar siempre, porque son cobardes. No saben aceptar, que a veces se pierden. A mí me parece que son muy ignorantes. Son personas muy ignorantes y que siguen diciendo que el gobierno es como un gobierno comunista. Digo que es gente muy ignorante. Que solamente están hablando de, bueno, no lo voy a repetir porque son tan burradas. Pero digo que se defienden con argumentos que no son argumentos. Que son muy, muy ignorantes. Que tienen cinco frases en la boca y no pasan de las cinco frases. Pero esos tienen poder, están en el poder, están como magistrados. Bueno, eso estoy hablando de la gente que sale a la calle ahí a pelear, a odiar, ¿no? Y a destruir y a insultar. Los que están en el poder son marionetas. El pobre de la derecha, el feijo, ese es una marioneta clarísima. Y que se ve que ahí es como es otro Rajoy en el otro... Claro, los que tienen el poder, los que tienen el dinero dan órdenes. Consígueme esto, líquidame esto. No tienen ni que desarrollar un pensamiento. Dan órdenes. Luego están marionetas, pero claro, no saben ni hablar. No han leído un libro. Entonces, repiten, escuchan sus discursos y no tienen ningún sentido. No van a ser en ningún lugar. Entonces, la cuestión es que nos encontramos con mucha gente en nuestro país, en España, burra, muy poco formada, con muy poco interés en aprender. Sí, muchos burros. A mí me parece, ¿no? Porque están enseñando cómo Aznar también ha pactado en su tiempo, en su momento, ha pactado, ha hecho mucho más, ha dado a Cataluña mucho más que lo que Sánchez ahora está dando a Cataluña. Parece que ha dado 30.000 millones de euros a Cataluña, a Puyol. ¿No? Que digo que están diciendo que él ha regalado a los catalanes y que Puyol además se lo ha puesto en el bolsillo. Claro, es que no es a los catalanes. Entonces, digo que era un pacto asqueroso. Pero entonces, por eso digo que son ignorantes, ¿no? Porque no saben que para poder llegar al poder, pues hay que poder dialogar. Y eso también es un arte, poder pactar. Pero yo me acuerdo en la época de Aznar también había carteles, veía grafitis en la calle que decían Aznar, traidor, ¿eh? Porque estaba pactando. Que él también tuvo que pasar. No con Bush, con los catalanes, en el momento de la primera vez que llegó al poder, que también fue criticado. Porque hay gente que no torera que se pueda pactar. Con los catalanes, encima. Bueno, además, como si lo podemos tener. Pero ¿por qué tienen los catalanes, porque le tienen como enemigo? Porque tienen huevos. Los catalanes tienen bastantes huevos. Tienen dinero, ¿no? Porque esos... Cataplines. Se metieron en el bolsillo 300 millones, ¿cuánto era, no? El juicio no se habló más del Puyol, ¿eh? Quedó en la nada. De todo el clan ese, ¿no? No se habló nada más. Sí, la verdad que seguimos ahí, que seguimos investigando. No vamos a investigar ahí en los corruptos, ¿sabes? Que ya sabemos que son grandes ladrones. Las grandes, ¿cómo se llamaban? Los de los grandes caminos, ¿no? Grandes ladrones de los grandes caminos. De guantes blancos. Ah, de guantes blancos. Asquerosos. Asquerosos. Que roban el dinero del pueblo. Eso es. Hay mucha corrupción. Y ahora, ¿por qué el acuerdo económico? ¿A qué se debe? ¿Qué es eso? No es económico. No, no, no. Es político. Bueno, pero habrá dinero, habrá dinero. Están dando dinero seguro. Pero es... Sí, sí, han dado dinero. Pero vamos a ver. No, no. Pero, te digo, la amnistía es para los del proceso... No sé. Ahora la gente dice cualquier cosa. Dice que le vamos a condonar no sé qué. Primero, primero hay que ver también los impuestos que paga Cataluña y que no revierten en Cataluña. También hay que ver las cosas, que no estamos informados. Y luego también hay que entender que esa situación que se produjo con política, con Puigdemont y todo en ese tiempo, fue provocada por una muy mala gestión política de Rajoy, que llevó a los catalanes a esa situación. Como digo, los catalanes no se achantan. No se achantan. Tienen huevos. Pero lo provocó el señor Rajoy, o señor sí le podemos decir Rajoy. No. Bueno. Entonces, digo que son cosas complejas. Sí, tampoco es así. O sea, que la cuestión es que cuanto más radical está el que gobierna, como era el caso del PP, con respecto a la independencia, porque piden la independencia para conseguir otras cosas, siempre es la misma película. Claro. Pues entonces ahí los otros se radicalizan. Antes votaba muchísima más gente en Cataluña a los independentistas, que ahora sí ha sacado mayoría de eso en Cataluña. Quiere decirse que ahora hay menos independentismo. Entonces, ¿por qué vienen con este cuento? O sea, es que necesitan movida, necesitan tener allí mucha policía, necesitan porque también hay un negocio en torno a todo, o cuanto más un movimiento violento hay en España, pues también hay otro negocio que se abre. Y que son formas de mover el dinero. El dinero lo mueven así. Pero nosotros, venga a pagar. Nosotros nunca nos llega y venga a pagar. Claro, sí. Son circuitos y la gente a la opinión pública la mueve, pa' un, pa' otro. ¿Y por qué llega el pueblo? Vos contabas la anécdota que había salido a la calle y te habían dicho de que ahora vamos a pagar, que el pueblo va a pagar. ¿Esa versión qué es? Eso decía, que ahora es que vamos a condonarles, pero es que escuchan muchas cosas. Que es que, claro, al pueblo, en cuanto le tocan el bolsillo, me dice, el pueblo reacciona. Porque, claro, ahora les vamos a condonar la deuda y entonces nos van a subir a nosotros los impuestos para pagar eso. Esa es la película que está rodando. Yo creo que eso va a pasar con Ucrania. Claro. Evidentemente vamos a pagar esa guerra de Estados Unidos, la vamos a pagar. Claro, hay un desplazamiento. Siempre desplazan, pero hacia donde ellos quieren, para tapar el núcleo de verdades. Lo desplazan a otra, a los indiferentes. Como los neuróticos, mira. Sí, el neurótico social, si funciona de la misma manera, no el aparato psíquico que lo social. O sea, que es... No se confunda, que la manifestación de hoy en la Plaza de España es vida ahora con Elena Trujillo, aquí al lado de la Plaza España. Ahora están, ¿no? En la mañana de hoy, ¿fue ya? ¿O están? No sé, fue el otro día, el otro día, que ha pasado mucho tiempo. Ah, pero hoy también hay. Sí, hoy hay, hay. Ya tenemos gobierno, mujer. Sí, no, todavía no tenemos. Y que esos son los inocentes, ¿no? Que estamos ahí criticando eso que Menaza define como los inocentes, ¿no? Es decir, que se echan mierda encima, porque todo eso que reclaman después, ellos van a tener repercusiones que van a ser nefastas para ellos. Pero claro, es que tampoco estamos en una situación donde hay muchas cosas que también son alucinantes. Digo, que ha triplicado el precio del aceite de oliva. El producto español por excelencia. Y ahora hacen publicidad que dicen que los españoles de la frontera se van a Francia a comprar el aceite de oliva que venden a los franceses porque es más barata. Entonces, claro, también eso da mucha bronca. Eso da mucha bronca que los gobiernos dejen pasar eso. Es que los fondos de estos buitres, entre ellos muchos políticos están metidos ahí, están comprando el stock de aceite y están provocando como aceite, como otros productos de la primera necesidad y como van a hacer con el agua. Entonces, van a encarecer todo porque los intereses son de fondos buitres, ¿no? Cosas que tendrían que estar protegidas por el Estado, pero eso es comunismo, señores. Eso no se puede hacer. Está feo. El Estado no se tiene que intrometer en la economía, libre economía, libre para los... Bueno, y ahora están hablando de un gran drama, digo yo, porque están diciendo que ahora, como la guerra de Ucrania se tiene que terminar porque Estados Unidos ya no le interesa participar ahí, pues Europa quiere firmar un acuerdo y hacer entrar Ucrania en Europa. Así es un desmadre total. Imagínate si Ucrania entra en Europa... Si Ucrania entra en Europa, ya Europa cae total. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una poca categoría ya que tenía. Es que ya vamos a tener que dividir ya España, que era una productora agrícola, tuvo que compartir con no sé quién y disminuir su producción o tirar su producción. Ahora va a tener que compartir con un monstruo que es Ucrania, que me produce una cantidad de cereales impresionante. Pero aparte que es muy corrupto, es un país súper corrupto. Claro, está totalmente... Bueno, y armado, y armado, y armado. La gente de Europa le han dicho que tiene que reducir la corrupción. O sea, que no va a poder entrar por ese tema porque es que está, según dicen, todo, todo es corrupto. Cualquier cosa, movimiento que hagas allí, hay corrupción. Sí, el problema es que la Unión Europea está sometida a Estados Unidos y si Estados Unidos le dice que tiene que aceptar eso, lo va a aceptar. No sé por qué motivo, pero es así. Porque la Unión Europea no está defendiendo sus propios intereses. Está cagándola. Se está metiendo... Han destruido ese gaseoducto tan importante para Alemania y lo ha destruido Estados Unidos y se lo ha comido Alemania toda esa pérdida económica y como esas muchas otras. ¿Por qué? Bueno, la historia no lo dirá. Bueno, Estados Unidos no está vendiendo gas también, ¿no? Bueno, y siguen comprando a Rusia, ojo. Es que te dice que tú no lo hagas, pero ellos lo siguen haciendo. Aquí nos enfrentamos a un nuevo invierno. Van a subir todo el precio de la calefacción, por ejemplo. Va a haber gente que no va a poder poner la calefacción como la calefacción o comer. O hay lugares aquí en Madrid que sigue sin luz. Es decir, que hay empalmes o cosas o van a pasar un invierno sin luz. ¿Se ha solucionado? Pues no. Bueno, ahí afortunadamente este gobierno consiguió bajadas de los precios. Contener los precios, sí, sí. Digo que... Menos mal que estaba este gobierno. No, porque si no... Digo que ha contenido en general con las últimas crisis ha favorecido, ha intentado favorecer lo máximo posible al pueblo, a diferencia de otros gobiernos que lo que hacían era recortar lo primero, ¿no? Y aún así, Europa está todo el tiempo ahí tirando de las orejas. Pero está muy bien visto fuera de España, Sánchez. Sí, ahí he visto que también hablan muy bien de él, como incluso dentro de Europa los socialistas de Europa lo consideran muy bien. Sí. Vamos a ver, vamos a ver qué es un grande, qué es un grande. La verdad que está pudiendo desde que llegó, no se lo ha puesto nada fácil. Y está pudiendo salir adelante y reforzarlo, limpiando. Y sigue con la sonrisa. Digo que sigue con la sonrisa, andando ahí con tranquilidad. Es decir, como que si la situación no le sorprende, que él sabe que los enemigos... Hay otros políticos, perdón, que se les ve en muy poco tiempo el peso del poder. Se les ve como envejecen, así como si le hubiera pasado un túnel así del tiempo, muy rápido. Y a Sánchez no le está pasando eso. Lleva poco tiempo. Pero es que en poco tiempo se ve en esto, no empiezan a salir un montón de canas. No, no, el tipo está reluciente. Y bueno, y rodeado de ministras, ahí están también esprendidas. Sí, la incorporación femenina estuvo genial, ¿no? Verdaderamente. Sabemos que el aporte que trae la mujer es una cosa, ¿no? Por ejemplo, la vicepresidenta. Sí, sí, digo que está muy bien. Sí, porque realmente es una mujer, ¿no? No es como la presidenta de la Comunidad Europea, sino que es como, ¿no? Que es una mujer. La gallega Yolanda es una mujer. Sí, y la ministra de Economía también. Sí, sí, hay varios valores ahí muy importantes. Sí. Con muy buena cualificación profesional, mucha seguridad, el apoyo del presidente y un grupo de compañeros, ¿no? Que no están solos haciéndolo. Pese a que dentro del propio Partido Socialista hay enemigos. Bueno, son enemigos ahí siempre. Están ahí, vamos. Si quieres avanzar, siempre hay enemigos. Muy bien, muy bien. Esta tropa, vamos a ver estos cuatro años cómo hace frente a su labor. Pero bueno, que nosotras... Sí, porque nos parece más fuerte y más determinado que Zapatero, ¿no? Zapatero, con todas las críticas también que le echaron encima... Era más buenazo, me parece. Quería quedarme bien. Fue como necesario también para que llegara Sánchez, ¿no? Fue un puente, un paso necesario. Le ha ayudado mucho. Para que dentro del socialismo se abriese esa otra vía porque estaba ya muy cerrado con González y toda esa... Es que había corruptos. Zapatero no es un corrupto. Zapatero fue una apertura a otro posible socialismo que ahora con Sánchez se ha materializado o bueno, se ha fortalecido, digamos. Sí. Sí, sí. Claro. Es interesante. Son las ideas las que navegan en el tiempo, ¿no? Claro. No desaparecen, ¿no? Te queda ahí... Es la idea, ¿no? Un partido tiene una idea, ¿no? Claro. Una ideología, bueno, que se transmite. Encarna en el que le toca. Al que le toca encarnar esa idea tiene que estar ahí y hacerlo bien, además, ¿no? Pero no es solo, es todo un conjunto de personas, ¿no? Que formaron esa idea. A mí me parece que no está solo Sánchez, que es un muy buen equipo, que todos piensan. Estos son los que piensan. Porque lo que dijeron antes de que no pensaban, de que eran los brutos esos, ¿no? Estos son los que piensan. Parecería, ¿no? Por lo menos hasta en política, no sé. Lo otro no se sabe lo que es. Sí, pero también que consideran el enemigo. ¿No? Que saben qué enemigo tienen delante. Digo, porque es uno que hace mucho ruido y que tiene mucho poder y que va diciendo que lo que él hace es una dictadura. Entonces, claro, lo van repitiendo tanto, tanto, tanto que la gente termina pensando que eso que hace Sánchez es dictadura. Qué guay la dictadura de Sánchez. Pero lo piensan ellos, ¿no? Digo, porque luego también... Yo qué sé. Hay otra gente, ¿no? Está la otra mitad del país. No sé qué... O más de la vida. No, yo creo que eso de difama que algo queda... Es eso, ¿no? Pero ¿a quién van a engañar diciendo que Sánchez es un dictador? Pero vamos a ver quién lo dice, los dictadores. Claro, es una proyección. Pero si Sánchez es el presidente que más ha convencido la gente. ¿Consiguió ser el candidato yendo por toda España para conseguir apoyos? Es increíble. Además se dividen entre los lindos y los feos. También es eso. También está esa cuestión. Los gallegos son... Bueno, por aquí llaman a la puerta. Yo no sé si será mi vecino el gallego, pero es que nos tenemos que ir. Vamos a irnos antes de que se monte aquí el asunto. Seguimos la próxima semana en ellas conversaciones diversas. Aquí metiendo un poco de leña al fuego, hombre. Sí. Adiós, adiós. Adiós. Hasta la semana que viene. Chao, chao. La canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta